Todas las veces yo me comprendí Eres tú, la razón de niño Me llora las noches de mi sabor Te heces con mi vida, amor y me levanta No me llora, quiero, ya no hagas Yo me enfermaré, no es tan solo en el mundo Me llora, te llora, te llora, te llora Lloraré, me lo digas como el divino Lloraré, porque no sé si me he perdido Lloraré, me lo digas como el divino Y me lo digas como el divino Y me lo digas como el divino